No me pidas que yo sea otra persona A una playa no vuelven las mismas olas Tanto tiempo gustándote esta alma sola Ya no soportas estar conmigo una hora Se te colga algún recuerdo en los ojos Fumar una excusa que los tenga rojos He sentido tanto aire entre nosotros Las cicatrices dicen que estuvo roto Que quizás un podcast salve lo nuestro Otra vez tu padre, sus tontos ejemplos Que soy un cobarde que nunca me arriesgo Dime cuál de ellas tiene el tal hombre perfecto Aunque no creas hay un tuyo Pa' que esta vida así no es con vos Saltemos al vacío los dos Y pa' la mierda el resto Tuve que perder la razón Sacar el corazón de prisión Baja el pulgar y mata el amor O sigamos con esto Sabes bien, prefiero ser sincero No quiero dejar irte No quiero dejar irte Dame besos, derrite mi hielo En esas noches tristes Aunque no creas hay un tuyo Pa' que esta vida así no es con vos Saltemos al vacío los dos Y pa' la mierda el resto Tuve que perder la razón Sacar el corazón de prisión Baja el pulgar y mata el amor No sigamos con esto No sigamos con esto